En Corea estás guaguaguito, en Corea estás, guaguaguito estás en Corea ¿Cómo se llama la canción? Guaguaguito en Corea Sí, y picano Ok Guaguaguito estás en Corea ¿Y qué estás haciendo en Corea? Estoy comiendo comida coreana Guaguaguito estás en Corea Comiéndote un platito de alz Guaguaguito estás en Corea Comiéndote un corazón Muy pequeño Desde el tamaño Pero casi va a crecer Va a crecer tu corazón Guaguaguito Con tu mamá Tu mamá tiene corazón Por la noche Un corazón Muy grande Corazón Y a ti te gusta ir a brincar A brincar Por caerte Ten cuidado Guaguaguito Guaguaguito No queremos que te caigas ¿Por qué no vi cuentas que se pierden o no lo van a decir? ¿Por qué no vi cuentas que se pierden o no lo van a decir? ¿Por qué no vi cuentas que se pierden o no lo van a decir? Conejito 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 Guaguaguito Conejito Conejito ¿Se acabó? Sí, ahora Yo estoy cumpliendo mi video Gracias por la canción